Estoy subiendo un video de 20 segundos y quiero mostrarles en Minecraft Pocket Edition voy a hacer 30 segundos vamos a hacerlo, intentando hacer rapido diré que es lo que voy a hacer lo que quiero hacer es hacer que esa pique tenga 777 de Kármela y eso es todo y te voy por esta parte que me aburrí y le voy a hacer este truco que salgo así, por esto o no aquí, aquí y lo apretan ahí y foala, nos vemos en el próximo video chao chao